Tú tienes que levantarte Yo escondí el despertador Tú llenaste la bañera Yo la voy a desbordar Tú tienes los cigarrillos Yo llevo el encendedor Tú me rompes la cabeza Yo te parto el corazón Vas a ver qué luna de miel Qué hoteles, qué baños Al anochecer Vas a ver qué cielos Y qué canciones Nos cantan al amanecer Tú tienes el cebollón Yo vivo Yo la caña de pescar Tú me quitas la palabra Yo te doy conversación Tú me llevas a Inglaterra Yo te llevo a Gibraltar Tú llevas los pantalones Yo no uso camisón Vas a ver qué luna de miel Qué hoteles, qué baños Tú me llevas a la nochecer Tú me llevas a ver qué cielos Y qué canciones Nos cantan al amanecer Tú me llevas a la nochecer Tú más que la nochecer Tú me llevas a ver qué montrer